Prensa de Escuela, El Colombiano La experiencia con Prensa de Escuela ha sido muy significativa porque nos ha llevado a desarrollar una opinión crítica a cada persona, nos ha dado también la oportunidad de debatir sobre temas de actualidad, ya sea de política, economía, educación, entre otras. Nosotros desarrollamos el proyecto de Prensa de Escuela con un blog que se llama La Lupa. La Lupa es un blog que escribimos las estudiantes con base en una noticia. Primero nos citan en el descanso a la biblioteca, nos leen una noticia y nosotras hacemos como aportes. Y luego en la noche vamos y escribimos en el blog. El blog es manipulado por los profesores de filosofía y ya nosotras escribimos lo que pensamos. Nos enseña mucho la tolerancia, el respeto por la opinión del otro y nos forma como personas críticas.